Culpa Mía, dirigida por Domingo González y basada en la exitosa novela de Mercedes Rohn, es un drama romántico que explora el amor prohibido y los conflictos familiares. La historia sigue a Noah, Nicole Wallace, una joven de 17 años que se muda con su madre recién casada a una lujosa mansión perteneciente al nuevo esposo de ésta. Sin embargo, este cambio repentino no es fácil para Noah, quien debe adaptarse a una nueva vida lejos de sus amigos y a una relación tensa con su nuevo hermanastro, Nick, Gabriel Guevara. Nick, un joven rebelde y de personalidad desafiante, tiene una vida completamente diferente a la de Noah. Es impulsivo, involucrado en peleas callejeras y posee un carácter arrogante que, al principio, choca frontalmente con la actitud reservada y protectora de Noah. Desde el momento en que se conocen, surge una intensa hostilidad entre ambos, marcada por constantes enfrentamientos. A medida que comparten más tiempo juntos, esos enfrentamientos empiezan a transformarse en una atracción innegable. El vínculo entre Nick y Noah se vuelve cada vez más profundo, lo que los lleva a iniciar una relación secreta, ya que saben que la relación incestuosa sería inaceptable para su familia. A lo largo de la película, ambos se enfrentan dilemas personales y emocionales. Noah lucha por definir su identidad y navegar por el complicado mundo de los adultos, mientras Nick lidia con traumas del pasado que explican su comportamiento autodestructivo. La trama se complica cuando los secretos y las mentiras que rodean a Nick y Noah empiezan a desmoronarse, lo que los obliga a tomar decisiones difíciles para proteger su relación. Las tensiones entre los personajes y las diferencias entre las clases sociales de las que provienen son elementos clave que influyen en la dinámica de poder dentro de la historia. Culpa Mía explora temas como la libertad, el deseo y las consecuencias de actuar bajo impulsos emocionales. La película aborda la lucha interna de los personajes por encontrar su propio camino, así como la compleja naturaleza de las relaciones humanas. Con un estilo juvenil y una atmósfera cargada de emociones intensas, el filme combina elementos del romance con el drama familiar y ofrece un viaje emocional lleno de pasión y conflicto.